En fallo unánime, la tercera sala de la Corte Suprema suspendió la construcción de la Central Castilla. Un ambicioso, importante proyecto que, por supuesto, tiene varias aristas, ya tiene varios comentarios de parte de los distintos actores. Pero en esta entrevista queremos ver la otra cara, la cara que también ya venía bastante complicada y que puede tener señales bastante más preocupantes. El escenario energético en nuestro país para los próximos años. Por eso, qué mejor que hablar con el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, al respecto. René, muchas gracias por estar aquí nuevamente en DFTV. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Bueno, vamos con este... Se produce este fallo, finalmente se rechaza la construcción de Castilla, por supuesto. Este es un tema que se irá desarrollando en los próximos días, pero es un nuevo traspié para el escenario energético. De hecho, ya los expertos hablan, en definitivo, que la estrecheza energética se estaría adelantando de alguna forma el 2014. ¿Es así este escenario? ¿Es un escenario que se complica aún más con este fallo, con este revés? Sí, yo dividía entre lo que es el escenario regional de la tercera región y lo que es el escenario nacional. Claramente, en la tercera región, los proyectos mineros hoy día ven una situación mucho más compleja de la que veían antes, porque definitivamente no se puede llevar energía desde otra parte del país para abastecer esos proyectos. Esos proyectos dependían del desarrollo de algunas de las centrales que estaban contempladas para inyectar energía en esa región, Barrancones, Punta Alcalde y ahora la central de Castilla. De hecho, la empresa minera ha mostrado su preocupación. Y efectivamente, no es extraño, digamos, que sean las mineras que estén hoy día manifestando una gran preocupación que puede afectar, digamos, incluso hemos visto que hasta Codelco hoy día ha aparecido señalando su preocupación al respecto. En términos nacionales, este fenómeno de alguna forma también es similar en el sentido que hoy día tenemos en construcción alrededor de unos 1.800 megawatts en centrales de distinto tipo que van a entrar en funcionamiento hasta el año 2014. La demanda por energía se va a duplicar en los próximos 10 años y tenemos que ir abasteciendo, ¿no es cierto?, con nueva generación en una magnitud de aproximadamente 500, 600 megawatts, hablando del sistema interconectado central, al año. A partir del 2014 no hay ningún otro proyecto nuevo que entre en generación. Y ahí está el problema. Porque no hay ningún proyecto que se esté comenzando a construir hoy día. Y dado los plazos, ¿cierto?, que requieren para ser construidos, y si hablamos de proyectos nuevos, los plazos que requieren para ser aprobados, digamos, estamos hablando de un escenario en donde a partir del 2015 vamos a seguir viendo una demanda que va a crecer a las tasas que con seguridad van a ser muy parecidas a las que estamos viendo hoy día. 5 o 6% con la capacidad de generación que existe. Existen márgenes de reserva, esos márgenes también se van a ir agotando muy rápido, por lo tanto estamos enfrentados a un desafío que va a tener un impacto con seguridad, digamos, en lo que se refiere al costo de generación, al costo que va a tener esa energía que va a ser escasa en la medida que no entren nuevos proyectos competitivos y eficientes a generar a partir del año 2015. Quiero profundizar ese punto, el costo de la energía que por supuesto tiene distintas aristas y finalmente llega también al bolsillo de los chilenos, que es lo más preocupante. Yo no sé si ya se están dando algunas proyecciones respecto a justamente cuánto podría subir el costo de la energía en este escenario. Por supuesto que el tema Castilla es bastante nuevo, así que hay que incorporarlo a las cuentas, pero ¿cómo se estaría dando esto en los próximos años? Yo creo que es importante señalar que la energía que hoy día es competitiva para efectos de ir abasteciendo esa demanda, es básicamente una energía que es un mix entre hidráulica y termoeléctrica, básicamente carbón. Hoy día el carbón es mucho más competitivo que el gas. Puede haber, no es cierto, escenarios en el futuro que hagan que el gas sea más competitivo hoy día, pero estamos hablando de una diferencia de unos 20 dólares por megawatt hora, digamos, entre lo que significa producir con carbón y producir con gas. Por lo tanto, la tecnología para desarrollar esa base de generación que le dé seguridad, suministro al país, es básicamente hidroeléctrica y carbón. Nosotros hoy vemos que es difícil pronosticar, digamos, escenarios de precios, porque puede depender de si hay años lluviosos en los próximos años o no, si el precio del carbón sufre algún impacto, dado que probablemente el precio del gas va a tener, o está empezando a declinar en los mercados internacionales. Es difícil pronosticar precios. Pero lo que sí es seguro es que en la medida que tengamos estrechez para ir agregando oferta competitiva a la matriz de generación en Chile, vamos a enfrentar un escenario de costo de generación más alto. No vamos a poder estar entrando con los proyectos más competitivos, y eso ya lo estamos viendo hoy día, y ese efecto en los costos de generación no solamente afecta en el bolsillo, como tú decías, sino que también afecta en el nivel de actividad del país. El desarrollo. El desarrollo del país, afecta el empleo, afecta el nivel de precios, afecta finalmente la competitividad. O sea, la queja de los mineros no es porque necesariamente les vaya a faltar energía, sino que porque van a tener que buscar una alternativa, que probablemente va a ser mucho más contaminante. Hay una serie de proyectos que ya se están viendo hasta el 2016. Claro. ¿Va a un millón de dólares? Yo no creo que ese escenario, a partir del 2015, de mayor estrechez en la oferta vaya a significar necesariamente un problema de corte de energía, digamos, un problema de falta de suministro. Va a significar un escenario de mayor costo, y va a ser un escenario en donde a lo mejor vamos a tener que recorrer mucho más a la generación de respaldo, que es muy cara, que él dice, ¿no es cierto?, y que es muy contaminante. Creo que nadie quiere estar en ese escenario, pero las decisiones las tenemos que tomar hoy día para evitar, ¿no es cierto?, o para disminuir la probabilidad de que estemos enfrentando un escenario de ese tipo del 2015 en adelante. Vamos a llegar a ese punto de las otras posibilidades de energía, pero quiero rápidamente llegar a esto, a esta pregunta que uno se hace. ¿Se ha vuelto imposible crear y construir centrales a carbón, crear este tipo de generadores de energía que claramente con este revés de la central Castilla se muestra bastante más complicado? Bueno, yo creo que es necesario la pregunta. No es imposible o no, es necesario, como decía. Vamos a tener que seguir basando el desarrollo de nuestra matriz para asegurar, ¿no es cierto?, suministro a la población y a la industria y a la entidad económica desarrollando proyectos hidroeléctricos, pero también desarrollando proyectos térmicos. Si no son a carbón van a tener que ser a gas. Tampoco hay miles de formas de producir energía, ¿no es cierto? Son contadas con los dedos de una mano las posibilidades que un país como Chile tiene para producir energía. Y por lo tanto la alternativa del gas hoy día es una alternativa que es más cara que el carbón. Entonces va a haber ahí un efecto. Si no se pueden desarrollar proyectos con esa tecnología, la que sigue es gas y la que sigue es más cara que el carbón hoy día. A lo mejor las tendencias de los precios de los mercados internacionales hacen que eso no sea así en algunos años más, pero la previsión que hoy día tenemos es esa. Y por lo tanto, claramente, volvemos a la misma conclusión. Digamos, vamos a tener una energía que va a ser más cara de producir que la que tenemos hoy día. Entonces urge más que nunca cambiar la matriz. Sí, es un poco la conclusión que se da ante estos hechos. O sea, es que un país como Chile... Considerando lo que has dicho tú, que es un tema de mucho tiempo y que va a terminar de generar... A ver, yo creo que Chile tiene que tener una matriz diversificada como la que tenemos hoy día, una matriz que dependa de las tecnologías más eficientes y más competitivas que existen en el mundo para producir energía. Recordemos que en el mundo, dos tercios de toda la energía que produce el mundo es termoeléctrica. Es carbón o es gas. Por lo tanto, el mundo tampoco ha inventado fórmulas, digamos, maravillosas. Las energías renovables no convencionales no llegan... Las energías renovables no convencionales están ocupando un espacio, en la mayoría de los países, producto de muchos subsidios y apoyos que se le han entregado. Pero el caso de Dinamarca, por ejemplo, que es muy citado, Dinamarca tiene un 30% de energía eólica, y eso es un paradigma para muchas personas que apoyan la energía renovable, pero el otro 70% es carbón. Y además está conectado a una red europea que la provee de energía a gas o nuclear. Por lo tanto, en rigor, digamos, no podemos pensar que... Nos podemos poner muy innovadores en términos de una conformación distinta, de una composición muy distinta de nuestra matriz energética. De cambiar drásticamente... Porque, por lo demás, es una de las matrices más renovables que existen en el mundo. Si tú sumas las energías renovables no convencionales, que ya están en torno al 5% de la generación total de energía, y le sumas las energías hidráulicas que existen en este país, estamos en más de la mitad de la generación total que es generación renovable. Y esa, si tú lo comparas con muchos de los países que tienen una penetración importante de energías renovables, óblicas o solares, es mucho más importante la composición renovable que tiene Chile de la que tienen esos países, digamos. Básicamente porque la diferencia de la marca, la gran participación que tiene la generación hidráulica en este país, que en condiciones, no sé, hidrológicas normales, abastece casi en un 50% los requerimientos de Chile. Por eso que es tan importante también desarrollar proyectos hidroeléctricos en este país. René, por último, es importante también este punto. ¿Cuál es la señal que se le da a los potenciales inversionistas en el futuro? Porque claramente aquí hay un revés importante, un proyecto ambicioso de una compañía internacional que queda nazcua. Vamos a ver lo que va a suceder, por supuesto. Pero hay una señal preocupante para la posibilidad de que en los futuros años justamente esta cartera de proyectos vaya encrechendo, que es lo necesario justamente para la demanda que va a haber. Sí, claro. Bueno, yo creo que primero Chile es un país que en el contexto internacional es un país que es muy atractivo para invertir, claramente, ¿no es cierto? Y claramente el sector energético, donde tú ves que la demanda sigue creciendo y no se ven proyectos que vayan satisfaciendo esa oferta avanzando a la misma velocidad, bueno, claramente es un mercado que debiera ser, en teoría, muy atractivo para la inversión extranjera. Hay un gran potencial. Hay un gran potencial. Yo creo que ha habido interés, hay muchas compañías que están mirando el mercado chileno. El mismo proyecto Castilla era un proyecto de inversionistas que no tienen otra inversión en Chile, en este sector. Se habían asociado con una empresa productora alemana de energía, EON, para desarrollar Castilla, que también era la primera incursión de esa compañía muy grande a nivel global para invertir en Chile. Por lo tanto, yo creo que el mercado chileno es atractivo y va a seguir siéndolo. Yo creo que este es un mercado competitivo. En el segmento de generación hay libre entrada de actores. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente este tipo de señales ponen, si tú pones una lista de riesgos posibles y potenciales para un inversionista, bueno, estos son nuevos riesgos que se van agregando. Y por lo tanto, claro, desde el punto de vista de un inversionista que ve atractivo al país, que ve atractivo al sector, que ve que hay condiciones favorables para invertir, este tipo de situaciones a uno, con seguridad, lo llaman a evaluar de nuevo, ¿no es cierto? Su decisión de invertir en Chile, que ojalá no se resienta por esto y seamos nosotros capaces, digamos, como país, de enfrentar adecuadamente esta discusión. Yo creo que esta es una discusión que, junto con la carretera eléctrica que se va a anunciar mañana, son elementos que ponen, yo creo, o que obligan a todos los actores, incluyendo el gobierno, que tiene que ejercer aquí un mayor liderazgo probablemente para encauzar esta discusión, en avanzar, en ver cómo resolvemos los problemas que hoy día están perjudicando el que el país cuente con la energía más competitiva, más sustentable, ¿no es cierto? Y asegurar, ¿no es cierto?, suministro para el desarrollo del país que todos queremos, pero que desafortunadamente este tipo de situaciones, de alguna forma, también van poniendo una mayor cuota de incertidumbre. Exactamente, incertidumbre, son varias aristas, por supuesto, y seguiremos aquí en Diario Financiero, en DFDB también, monitoreándolas, agradecemos mucho esta entrevista y, por supuesto, invitados ya para hablar de otros temas que nos quedan en carpetas, son varios, pero el tiempo siempre... Carretera va a ser uno probablemente muy luego. Y seguramente nos veremos acá entonces, muchas gracias René. Muy bien. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFDB.